Bueno, básicamente era comentarle que estamos por iniciar cuatro tramos de obras de luminarias ornamentales, que son las luminarias que hemos puesto en casi todas las, en los principales corredores de la ciudad, y que estamos trabajando para llegar a todos los sectores, ¿no? Hemos puesto últimamente en la calle Alverdi, en la calle Elordi, en la calle Yrigoyen, y bueno, el tramo de obra que vamos a comenzar a partir de hoy es la calle Santa Cruz, la calle Chubut, completa, desde la calle Yrigoyen hacia todo el barrio Quimey, la calle Perito Moreno, que corre de Sanjón hasta la Carlos H. Rodríguez, o hasta la Gastón de Las Cuagas, y la calle Benazar, que ya estamos trabajando y que van a finalizar en un mes, completa también, porque es una calle cortada, y por último la calle Elordi, desde San Espeña hasta la 13 de diciembre, para generar un corredor de luminaria y un corredor de seguridad hasta el barrio Pampa y el barrio de las 450. Así que esto es un poco lo que quería comentarles, es una obra bastante onerosa, ya que es una obra que tiene un costo de cerca de 3 millones de pesos, y que, bueno, que es un trabajo que ya comienza a partir de hoy. Hemos firmado los convenios para que se haga el tendido de las redes y que se haga la colocación de las luces ornamentales que hacen las veces de seguridad de los vecinos, ¿no? Estábamos muy solicitados de estas luces por el barrio Quimey, así que estamos tratando de completar, con esto quedaría, que si el 80% del barrio con luminaria, también estamos, bueno, lo comenté recién, la calle Elordi, que es una calle que tiene un alto tránsito, y la calle Benazar, que ya está lista para, en unos días, quedar instalada. ¿Son cinco tramos, digamos? Son cinco tramos, Chubut, Santa Cruz, Perito Moreno, Benazar, Benazar o Carabela, como se llamaba antes, y la calle Elordi, desde Sáenz Peña hasta 13 de diciembre. ¿Qué tiempo de ejecución tiene? No, el tiempo de ejecución es muy corto, estimamos 90 días, no más de 90 días todas. Puede ser la última un poco más, la Elordi, pero las primeras tres tienen un orden de ejecución de 60 días. Extendamos un poco, se quedan 90 días. ¿Y después por dónde seguiría el tema de las luminarias? Después seguiría completando algunos tramos en los barrios más periféricos, digamos, en calles más transitadas, como es la 25 de Mayo, que ha tomado un tránsito muy importante, y la calle 12 de octubre, que es donde pasa el colectivo y donde también tiene un tránsito bastante intenso. La idea es ir en los barrios haciendo las colectoras primero, ¿no? En una segunda etapa, en el segundo semestre del año.